Bien, en el mundo se calcula que hay dos millones de víctimas de trata de personas identificadas. Si se cuentan las anónimas, la cifra aumenta muchísimo. Conocimos a dos de ellas aquí en el sur de California, en nuestra asignación especial Refugios del Abuso. Voy a decir por qué son los nervios. ¿Qué tienen en común María y Virginia? Mi respeto y me amo. Ambas son mexicanas y cada una da terapias a hombres y mujeres víctimas de abuso. Ven y dame un abrazo, mi amor. Pero ellas mismas tienen una historia escalofriante. Las dos fueron secuestradas, esclavizadas y violadas. Comencemos con María. Estuve capturada en contra de mi voluntad con una persona que me compró por 200 dólares. A los 15 años, la secuestraron para ser esclava de un hombre que se hacía pasar por chamán. Me dijo que él sabía dónde mi familia vivía, que él sabía dónde trabajaban y que él los podía matar. Y me los iba a matar si yo hablaba. Después de seis años de abusos, un hombre asesinó a su captor. Y, asegura María, ella terminó tras las rejas por un error en las investigaciones. Hoy su historia todavía retumba en este salón. Su testimonio sirve para ayudar a otros. Virginia también le encontró sentido a su rosario de tragedias. Las funde todas en un abrazo, pero las recuerda como si fueran hoy. De jueves a domingo somos vendidas a la prostitución y nos extorsionan porque si nosotros no tenemos, los hombres no nos escogen, nosotros nos quedamos sin comer toda la semana. Mientras estaba cautiva, una mujer le regaló un rebozo que le cambió la vida. Estoy bien agradecida con ese rebozo y la señora porque me enseñó a usar el rebozo y planeé también cómo me iba. Duré de ocho a nueve horas caminando. Me dijeron que no caminara por caminos ni veredas, simplemente que caminara por una cierta parte donde me dijeron. Y yo creo que eso me ha servido en mi vida porque ahora estamos abriendo un camino. Entre las personas que hoy acuden a su ayuda están los padres de Erick Alonso, una joven que desapareció el 14 de febrero este año. Es la pesadilla más terrible que he tenido en mi vida, es el dolor más grande que yo no se lo deseo a nadie, ni siquiera yo le deseo este dolor a las personas que puedan tener mi hija. El temor es a la posibilidad de que se repita en Ericka una historia de abusos como la que pasó Virginia. Vamos a encontrar, la vamos a encontrar. Pero ella a todos da consuelo. Yo no escogí lo que me pasó, pero ahora tengo la libertad de decir esto quiero hacer. Quiero ayudar a prevenir este problema que mucha gente no lo mira. La esclavitud nunca terminó. Y cómo me siento, me siento útil, me siento feliz, me siento contenta, que estoy dando mi vida, mi tiempo para construir, para apoyar, para prevenir y sobre todo para amar. Y quiere que historias como la de ella, como la de María, sean contadas para que nunca más una mujer vuelva a ser víctima de abuso. Es difícil plasmar en un reportaje todo el dolor, todo el miedo por el que pasaron estas dos mujeres. Lo importante es que ellas se han dado el tiempo para compartir su testimonio y poder ayudar a otras víctimas. Si usted quiere ayuda, puede contactar a la Fundación de Sobrevivientes de Tráfico Humano. Es la fundación de Virginia, una de las mujeres presentadas en este reportaje. Ahí está el contacto. Puede ser si usted quiere salir de una crisis o prevenir entrar a una crisis en la que usted pueda ser abusada. Entonces, es importantísimo todo el trabajo que están haciendo para ayudar a tantas mujeres aquí en el sur de California. Y ver cómo han utilizado el proceso de sanación para no solamente estar mejor cada día, alimentar el espíritu de las que son víctimas. Impresionante ver a los padres de Erika, ya que recientemente anunciamos hoy que ellos van a dar una recompensa de 5 mil dólares a quien dé detalles sobre su hija desaparecida. Muchísimo dolor que han pasado estos dos señores, porque quizá no hay una pena más honda que la incertidumbre de querer saber en dónde está la hija de uno. Excelente reportaje, Julio, la verdad.